Smart Business Corp, impulsando el crecimiento de nuestra comunidad de educación financiera y desarrollo empresarial, a través de todos nuestros miembros, lanza una estrategia de capitalización que garantiza el 100% del retorno de tu capital, generando ganancias extraordinarias en tan solo 24 meses. Esta innovadora estrategia te permitirá aperturar una cuenta privada de ahorro e inversión con un mínimo capital que te generará rendimientos muy por arriba del mercado financiero tradicional y te dará la oportunidad de ayudar a miles de personas. Nos apoyamos en expertos traders que con su gran experiencia de años logran rendimientos extraordinarios que normalmente están reservados para personas con grandes capitales. Smart Business Corp logra unir a los pequeños ahorradores para que en conjunto logremos estos beneficios. Para más información contacte a la persona que te hizo llegar este video, transformemos nuestra educación financiera y hagamos juntos que las cosas sucedan.